¡Olé! Toda su elegancia y calidad Para los pueblos de nuestra patria Es la gran banda Miguel Grau San Damián Cuarochirí A seguir triunfando Ricardo Matos Marcos ¡Con cariño! El saludo cariñoso A Dorvina Mendoza A hijos Julio Ezequiel Robert Rú Y Dar Pérez Siempre con los toros bravos Del fondo de Yalopina ¡Y chura! ¡Siempre con lo mejor de la taurobagia! ¡Laser Flores Alejandro! ¡El Serra! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!